Ha salido recientemente a la luz pública el video donde se observa cómo al instante de haberse originado el choque entre la yipeta del señor Alexis Villaluna y la pastora de la señora Santa Arias, pocos minutos después de estar aparentemente discutiendo, el señor Villaluna golpeó el vehículo de Arias, ocasionando que caiga al pavimento. En el video se observa cómo la joven fue golpeada y tumbada hacia el suelo varias veces, hasta que finalmente Villaluna la bofeteó y esta quedó tendida en el pavimento sin movimiento alguno. Tras publicarse otra parte de la escena de lo ocurrido la madrugada del 1 de enero, podría complicarse la situación jurídica al prófugo Alexis Villaluna.